Enrique Peña Nieto recibió el respaldo del movimiento Volver a Empezar que encabeza Manuel Espino Barrientos, ex líder del partido Acción Nacional PAN. El encuentro de Espino con Peña Nieto se dio en un hotel de Polanco en el marco de la Tercera Asamblea Nacional de Líderes de Volver a Empezar, organización creada por el ex líder nacional del blanque azul y que reúne a 900.000 militantes de los cuales 205.000 pertenecen a Acción Nacional. Manuel Espino dijo que así como hace seis años buscó el voto útil por el ahora presidente Felipe Calderón, hoy hará lo propio para llevar al ex gobernador del Estado de México a los pinos. Que así como hace seis años, siendo presidente nacional del PAN, a estas fechas no teníamos certeza de que podríamos ganar la presidencia. Sí teníamos certeza de que había un candidato presidencial que ya no tenía ninguna posibilidad, el del PRI. Y fui a hablar con dirigentes nacionales y estatales del PRI. Y fui a hablar con legisladores y con gobernadores y con alcaldes y miles de tribistas con sentido de responsabilidad le dieron el voto a Felipe Calderón, hoy presidente de México. Y como hace seis años, a partir de hoy comenzaré a promover en todo México el voto útil. Y con respeto a mis amigos y compañeros del partido, les voy a pedir que no desperdicien su voto. Que lo depositen en las urnas con sentido de responsabilidad, con visión de Estado, en favor de Enrique Peña Nieto. Enrique, muchas gracias. Peña Nieto agradeció la confianza para respaldar su candidatura, que dijo, honrará ejerciendo una presidencia democrática, plural, que contribuya a la concordia nacional. La causa que encabezo se construye a partir de mi militancia y la alianza con el Partido Verde, pero también está abierta a las expresiones que trabajen en un favor de México. Dijo, esto es Reporte Bureco. Reporte Bureco.